hola hola saludos a todos espero que se encuentren bien gracias por todo lo que hacen por el canal por los views por los likes cuídense mucho miren este vídeo lo voy a hacer porque ya me han preguntado varias personas con respecto a esto que voy a explicar y yo pienso que es mejor hacer un vídeo aunque yo estoy seguro que tengo vídeo lo que pasa que no sé qué está pasando que no que no como que no se vea atrás del canal o porque a mí yo he tratado de entrar a mi canal y empezar a ver todos los vídeos que yo tengo y no llego al final no sé si es que hay otra manera de llegar a ver a todos los vídeos anteriores pero bueno yo voy a ponerlo de todas maneras para que porque tengo que estar escribiéndole mucho y explicándole que tienen que hacer entonces mejor le hago vídeo y ya y le digo mira el vídeo lo puse recientemente chequeen ahí en mi canal si eres nuevo en mi canal mi nombre es ernesto gracias por estar aquí en el canal bueno la persona que me las personas no las personas que me están preguntando me están preguntando que si ellos tienen una caja en la pared háganse la idea de que esta caja está en la pared y le está entrando 220 vamos a hacernos la idea de que esta caja que está aquí le está entrando la 220 que tenemos aquí una línea de 110 y otra línea de 110 con un tierra mucho más están explicando que solamente tienen dos cables aunque dudo que no tengan una tierra pero bueno vamos a hacernos idea que tiene solamente dos cables y también puede ser que como es por tubería hay muchas partes que son un edificio principalmente porque en las casas no pasa mucho en las antiguas sí pero en las modernas no como yo lo explicaba en mis vídeos la tierra llega casi siempre por las tuberías porque van directo aquí al chasis del panel este chasis del panel esto es un panel eléctrico una maqueta porque no está en uso cuando le ponemos la tubería aquí en los huecos estos que están aquí que la fijamos bien fijada apretada ya la tierra esta que está aquí la tierra física pasa directamente a las cajas del apartamento por la tubería entonces puede ser que también esté pasando eso pero bueno todo depende qué tipo de casas tengas y sea apartamento comercial si tienes casa puede ser que ya casas modernas sea rome que es por cable con con forrado entonces déjenme ver si tengo de puede ser que sea esto ven este es el romer entonces ya en este caso tiene que venir siempre yo vienen con tres cables vienen con el blanco el negro y el tierra siempre 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 vienen en el cable a no ser que sea este es un 12 2 a no ser que sea un 12 3 trae tres cables un rojo negro y un blanco más la tierra eso en dependencia de qué tipo de cable sea pero por tubería casi siempre por tubería a no ser que estamos hablando de antiguo porque moderno ahora la persona que te pasa los alambres por dentro la tubería te pasa siempre una tierra siempre te la va a pasar un verde siempre lo vas a ver en lo que es ahora porque el inspector revisa mucho eso pero antes no se pasaba mucho entonces por eso puede ser que esté esa persona está mirando solamente dos cables y eso es lo que lo está confundiendo de la persona me está preguntando que si tiene 100 220 ahí esto es un toma de 220 entonces que él necesita tener 110 entonces que qué hace número uno número uno para usted tener 110 aquí es muy importante que sepa se lo tengo que decir que si usted va a poner 110 tienes que ver qué equipo tú vas a conectar ahí principalmente cuando se va a tirar 110 estamos hablando de 12 que fue el amarillo que le mostré 14 esos son los cables que se usan y son unos cables que el grueso miren cuál es no es tanto y si estamos hablando de 220 en estos casos son cables gordos como estos que están allí ahora vamos a suponer que estamos hablando de que la persona no tiene tubería y está tirando le han tirado cables de esto por tubería fácil deberían hacer eso los cables que van a usar que van a ser los cables van a ser un blanco un negro un tierra usted debería a la luz con ese mismo cable que está adentro a la luz y tirar el cable correcto no quedarse con los cables o tan gordos porque todo cable tiene su uso hay de 10 hay de 6 hay 8 entonces no no es muy recomendable para no decir recomendable tener que poner un cable 10 donde va un cable 12 y tampoco poner un cable 12 vamos a suponer que vamos a usar un 8 cuando en realidad va un 12 o un 14 entonces es muy importante que ustedes tengan pendiente eso pero ustedes no son electricistas y ustedes van a hacerlo porque quieren resolver esta es la palabra que quiero decir ustedes van a hacerlo porque quieren resolver entonces si van a resolver van a hacerlo así de esta forma no está correcto pero tampoco le va a como le digo el cable mientras más gordo sea lo que hace es que se va a calentar menos en el sentido de cuando empiecen a consumir lo que vayan a consumir ahí que no creo que consuman mucho que ustedes vayan a consumir mucho eso es lo más seguro que va a ser por un toma corriente de una un laundry que cuando ahí está ahí hay 220 o en la cocina que tiraron la estufa y hay 220 entonces la persona quiere sacarlo de el mismo entonces la forma que van a hacer es esta es la única forma que lo van a poder solucionar si no quieren pasar los cables nuevos primero que todo van a tener un hombre que como este el breque como este sencillo es un breque 2 es 220 pero sencillo aquí hay unos que vienen que ya se lo mostrado en mí en mi otro vídeo que viene una parte larga hasta aquí pero aquí este trabaja igual este se dispara y todo igual lo que los otros son un poquito más largo entonces cuando aquí hay un corte por eso lo estoy explicando esto cuando hay un corte automáticamente y se dispara completo completo y eso no sirve para hacer para poder convertir 110 el toma corriente que ustedes tienen con 220 que tienen que hacer tienen que clasificar de los dos cables esos que están ahí que vienen de allá que vienen dos enfócanse aquí va a venir dos cables que puede ser que sean del mismo color va a venir un rojo y un rojo un negro y un negro no sé si tienen otros lo manden con otros colores puede ser que vengan hasta dos amarillos bueno de esos dos cables ustedes tienen que elegir uno que va a ser el que va a llevar la 110 y otro que lo van a tener que quitar de ahí ok este que vaya a ver la 110 lo van a conectar en un breque sencillo aquí está en un breque sencillo como éste entonces el otro que les queda lo van a poner en la barra de los de los neutros aquí de los neutros y las tierras entonces ya van a tener un neutro y van a tener la línea van a tener la línea y el neutro pero tienen que identificar de esos cables cuál es el cable que ustedes eligieron para que fuera neutro como lo van a identificar lo van a marcar con un tape y tienen que buscar un equipo que de continuidad un test para que quieren quiero que sepan que tiene continuidad porque tienen que ver que ese cable es el mismo que están usando allá en la otra punta porque de qué forma lo van a saber a no ser que traten de buscar y un teste como el que tengo yo que da sonido que yo se lo he enseñado a ustedes en otro momento déjenme enseñar vamos a ver si lo tengo por aquí porque lo estaba usando casualmente hoy si tuvieran un teste como éste si van a identificar allá en la otra caja cuál es el que tiene corriente porque cuando lo toquen va a identificar el neutro nunca da nada pero la corriente si te va a dar siempre entonces de esa forma pero de otra de otra forma pueden buscar continuidad y ahí van a darse cuenta cuál es el que están usando ustedes como neutro es la única forma no pueden conectarlo directamente aquí poner el toma de 110 y hacerlo porque no hay lo que va a seguir el lado 20 tienen que coger de estos dos uno va a ser la línea y el otro el neutro y entonces neutro como les dije tienen que identificarlo para que sepan que se lo están usando como blanco como neutro es muy importante que ustedes sepan eso porque si no no están haciendo nada y poner un break sencillo esto es un break doble 220 dos fases y este sencillo que es el que necesitan para 110 220 y 110 no pueden confundir eso y vamos a suponer que están en un cuarto que no lo creo porque ningún cuarto hay 220 a no ser que sea el aire acondicionado que tengan un aire de 220 de cajón de eso de pared le ponen un break de este que esto es una fábrica para que tengan más protección eso se le pone igual un solo cable que en la línea y el neutro que viene él trae un neutro que viene aquí a los neutros y el neutro de ustedes también que lo tienen que conectar aquí eso es lo que deben de hacer en caso de que quieran convertir que donde tienen 220 convertirlo a 110 muy importante se lo digo ya al final ya del vídeo los cables en grosor de los cables es muy importante que ustedes lleven eso pendiente porque por código lleva la medida de los cables muy importante pero bueno si ustedes quieren resolver le va a funcionar pero no es lo correcto correcto yo me encontrado en lugares en casa que han sacado donde está la 220 ahí de la estufa han sacado dos cables han cogido un neutro y han cogido un vivo de ahí una línea y han sacado 110 para otros lugares para el microondas igual que en la en en la parte del laundry lo mismo lo han hecho igual en la parte de la secadora y han hecho lo mismo y nunca ha habido problema nunca ha habido un corte pero con mucho cuidado porque esos inventos a veces si no lo saben hacer bien le puede costar caro se le puede quemar algún equipo pueden provocar un fuego qué más cuídense mucho gracias por todo si no se ha suscrito el canal se puede suscribir y así se va a enterar de todos los los vídeos que yo pongo el momento le va a salir ahí presiona la campanita para que se enteren y también no es obligado a suscribirse al canal eso es si ustedes lo quieren y que más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego